Dos hombres con orden de captura y dos por flagrancia, debido a conducción temeraria. Fueron las cuatro detenciones que dejó el megaoperativo que se realizó por parte de la Fuerza Pública en Pérez Celedón y Osa. Fueron 256 personas consultadas y 35 abordadas. 45 carros abordados, 13 de ellos consultados. En motocicletas, fueron 49 las que fueron abordadas. Y se consultaron 12. Además, se abordaron tres camiones en un total de cinco controles de carretera. Durante ese megaoperativo, se realizaron patrullajes preventivos en 20 playas, 5 en parques y zonas recreativas, 22 en comercios, 15 en cajeros automáticos, 2 en gasolineras y 2 en bares. En total, se abordaron 27 barrios. Los megaoperativos son frecuentes dentro de la operación del Ministerio de Seguridad Pública, desde el ingreso de Michael Soto como cabeza de esta institución.